Todos los pueblos que viven en nuestra Argentina, en nuestra Mendoza y en nuestra Latinoamérica. ¡El agua de Mendoza no se negocia! ¡El agua de Mendoza no se negocia! ¡Escucha tu lucha en nuestra lucha! ¡Escucha tu lucha en nuestra lucha! ¡Escucha tu lucha en nuestra lucha! ¡El agua de Mendoza no se negocia!